Carlos Pavón, uno de los míticos atacantes de Honduras y la CONCACAF, se manifestó a favor de la causa de Javier Hernández. El antepenúltimo enfrentamiento del «tricolor» será ante los Estados Unidos, partido a llevarse a cabo el próximo jueves 24 de marzo en la cancha del histórico Estadio Azteca. A horas de dar arranque, la convocatoria del «tata» sigue siendo tema de conversación por la calidad de los futbolistas llamados y también por aquellos ausentes, uno de ellos Javier Hernández. Chicharito, sigue en los temas de conversación, ganándose adeptos que lo defienden y lo quieren de regreso en el equipo. Carlos Pavón, históricos futbolista de Honduras, dio su punto de vista sobre la ausencia del característico, 14. Durante la emisión de Contacto Deportivo, programa de TUN, el hondureño mencionó que Javier no está convocado por el simple hecho de que Martino es extranjero. Yo me pongo a pensar, si no estuviera él, «tata», si estuviera un técnico mexicano en la selección. ¿Estaría Chicharito en la selección? Por supuesto que sí, por el rendimiento que ha mostrado me parece que ha hecho puntos y méritos para que esté en la selección mexicana. No es la primera vez que Pavón habla sobre los futbolistas mexicanos, lo ha hecho de forma positiva y negativa. Una de sus víctimas a principio de año fue Rodolfo Pizarro, al que cuestionó junto a Risto Stoikov.